El pasado miércoles 21 de abril arribaron a Puerto Corinto las primeras turbinas de la empresa Newt Fortress, por lo que será la primera planta eléctrica de gas natural en Nicaragua y será la segunda instalada después de Panamá en la región centroamericana. Esta se convertirá en la más grande en capacidad instalada en la historia de Nicaragua. Para Javier Mejía, experto en temas energéticos, pese a que esta es una gran noticia, todavía no se puede asegurar si realmente traerá un beneficio directo a los consumidores. Mencionarles de que este proyecto es un proyecto que viene siendo planificado desde años atrás por el Ministerio de Energía, se encuentra bien descrito en el plan de expansión y la idea era que estos 300 megas de esta planta de gas natural vienen a suplir la energía térmica que se tiene en Nicaragua. O sea, entrando a esta planta en operaciones tienen que salir de circulación, salir de operación las plantas térmicas que ya están obsoletas, que son ineficientes y que además dependen de otro tipo de combustibles que en el mercado internacional son más costosos, más volátiles como es el diésel. ¿Esto qué implica para Nicaragua? Pues en teoría mucho beneficio porque se supone que al tener una planta más eficiente vas a poder inyectar a la generación eléctrica energía de mayor calidad en el menor tiempo posible y a menores costos. Y sobre todo la tecnología es mucho más barato su mantenimiento. Según la información proporcionada por el gobierno es que la inversión es de 700 millones de dólares y podría producir el 50% de la demanda actual del país, pero se desconoce si la nueva planta generadora de energía podría incidir en la reducción del pliego tarifario. Darte una afirmación de que esto va a tener un impacto directo en el consumidor final es difícil porque primero no tenemos la información de los contratos, no sabemos el precio de compra-venta que está pactando el gobierno con esta empresa. Y sobre todo recordemos que el pliego tarifario aquí es bastante complicado, que en los últimos años en vez de haber una reducción, incluso en tiempos donde la pandemia estaba en lo más fuerte y el precio internacional del petróleo cayó, el precio aquí seguía alto. Pues entonces el problema de las tarifas todavía es un problema pendiente que no necesariamente está vinculado con el tipo de generación, es un problema más estructural y de decisión política por parte del gobierno de hacer un proceso de revisión amplio con la participación de los diferentes sectores y que el INE juegue su rol importante como un regulador y como una entidad que establece los precios de la energía eléctrica en este país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.